La música es una de las bellas artes y, tal vez, aquella que más conocemos y con la que más nos identificamos. Todos hemos cantado alguna vez una canción, todos hemos bailado o hemos llevado el ritmo con nuestras manos, pero no todos hemos pintado un cuadro o escrito un libro. Además, ya te habrás dado cuenta de que algunas canciones nos hacen sentir tristes y melancólicos, mientras que otras son alegres y, en cuanto las oímos, nos dan ganas de bailar. ¿A qué se debe esto? Lo veremos a continuación. La música dentro de las bellas artes. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes para así poder expresar todas sus ideas y sentimientos. Para ello, se ha valido de diferentes medios. Ha empleado la palabra hablada y la palabra escrita, su propio cuerpo y el movimiento, las formas y los colores, y también ha utilizado los sonidos y los silencios, todos ellos elementos de las manifestaciones artísticas. Así, el arte se podría definir como un lenguaje que el hombre utiliza para expresar sus ideas, emociones, estados de ánimo y sentimientos. Las bellas artes son siete. Música, literatura, pintura, escultura, arquitectura, danza y cine, cada una de las cuales emplea diferentes elementos para expresarse. La música tiene características propias que la distinguen de las demás. Usa como único material de expresión los sonidos y los silencios. El ritmo, aun cuando es esencial, es solo una manera de ser del sonido. Es un arte temporal, es decir, que se desarrolla en el tiempo, a diferencia de las otras artes que son espaciales, es decir, que ocupan un lugar en el espacio y se pueden ver y tocar. Hay quienes dicen que la música únicamente puede expresar sentimientos y estados de ánimo. Esto quiere decir que no puede expresar conceptos ni representar personas o objetos. Sin embargo, existen algunas composiciones que tienden a representar o describir algo. Así, algunas obras como las Fuentes de Roma de Respighi, el Quinteto de la Trucha de Schubert, la Catedral Sumergida y el Mar de Debussy, y cuadros de una exposición de Mussorgsky, son obras que pueden llegar a evocar imágenes e impresiones del mundo exterior. Por otra parte, una misma obra musical puede producir entre varios individuos los más variados sentimientos y estados de ánimo. Esto dependerá del gusto personal de cada uno, de la época y el país en el que viva, de su estado de ánimo, de su cultura musical, etc. Lo cierto es que la música siempre provoca una reacción en quien la escucha. De todas las bellas artes, tal vez la música sea la más familiar para nosotros, pero recordemos que cada una de ellas ha sido igualmente importante para todos los pueblos, tanto antiguos como modernos.